No sé qué pasó, por qué cambiamos ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? ¿Pero cómo sentiste? O sea, lo incomoda un poco a uno, sí, pero conforme el tiempo va agarrando uno la... Bueno, si uno queda de aprendizaje así, llevar a otro se siente un poco como inseguro uno de que no va a ir haciendo bien las cosas, pero como... Así tiene que ser para irse acostumbrando a eso, porque ya después jalas a tu novia... Carlos, vamos a comprar la tienda, oye, no es el mazo. No es poco, todavía me dice ella que era niño. Oye, sí. Pero yo vi que te venía dando una táctica ahí. ¿Qué onda es ahí? Porque no sé a dónde va a prueba, dice un cambio, ¿no? Ajá, es que lo que pasa es que donde la está regando el muchacho es que para meter segunda, ajá, eso y él acelera, yo le digo acelera un poquito, meta clutch y segunda, pero él acelera con el clutch. Ah, metido, entonces mete segunda, ras, lo suelta el jalón. Ajá, y es que lo está cambiando. Y es acelerar sin clutch. Sin clutch. Y apretar el clutch y ya no lo acelera. O sea, acelera siquiera que le llegue a 20, a 20, y pum, mete clutch rapidito, mete y saca. Incluso cuando vayas a bajar también de segunda a primera, tenés que esperar también que bajas revoluciones para hacer el cambio, porque si lo haces de un solo en velocidad, vas a sentir el frenón. A mí me pasaba eso. Tienes que frenar un poquito. Un montón de veces, no sé, Iván, la experiencia de él, ¿cómo fue? A todo el mundo le pasa. Sí, es una cosa también que en vez de, en primera, me ha escapado a caer, porque o sea, ahí en segunda, en primera, lleva muy rápido. ¿Un solo frenón? Sí, más en... Sí. Ajá. 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 O sea, las compresiones, pum, ya se dice. Sí, como comprimido. Comprimido, un baboso. Calla. Sí, entonces. Y ahorita estamos viendo para echarle un poquito de líquido para la comida. Ya me está pidiendo la comida. ¿Ya no le ha dado desayuno, babo? ¿Y estas poladitas así son? ¿Olo? Ve comer y come. Pero, pero sabes, Carlos, que yo le decía, bueno, uno siempre hay que pedirle a Dios que cuando uno va a comprar algo, va a que le salga bueno. Porque, por ejemplo, yo tengo mi motivo por allá, yo siento que es demasiado fiel, ¿verdad? Casi yo le he andado. No, eso no. No, eso no. No, eso no. No, eso no. Pero cuando le decían el otro, era chiquito. Es económica, ¿eh? No vieras, no, de verdad. La moto no es económica, ¿eh? Porque aquí está un amigo en este lugar que en la calle está quedando ya porque es solo sacándole billetes. Ah, hey, ¿por qué volteas a ver al niño de oro, bro? Sí, me volteé a ver. No, aquel día este amigo iba para la ferdería y compraba una libra de alambre de amarre para ponerle alambre todo esto. ¿Está gastando ya en alambre? Qué lindo. Lo ha explicado. Pero sí, o sea, porque hay otras motos que salen con demasiada, con demasiados, ¿cómo diríamos, Iván? Defectuoso. Sí, con demasiadas cosas que se dañan demasiado. Defectos de fábrica. Ajá. O que tal vez se dañan demasiado fácil. Sí. Sí, hombre, la mía. Sí, ajá. Esto va a ver como la suya, es buenísimo. Otra no la vas a hallar. No, por eso ahí la tengo. Pero ellas no saben lo que es cuna, no saben lo que es freno, no saben lo que es una caída. Es lo que las válvulas le dan como que es cuando las mías llevan comida a los guantanos que son en la tera, ché. Ay, creo que aquí lo ando, las llaves ya. Las llaves han quedado ahí. Es que las válvulas anden para allá, para acá. Pero bueno, ahí estamos y conforme hay el dicho popular que dice la práctica hacia el maestro. La calle que ya va bajando por la isla. Ah, pues bien. Entonces, la práctica hacia el maestro. Aprender a manejar motos se aprende manejando. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Y no hay de otra. Porque si yo aprendí por la necesidad que tenía que trasladarme. Sí. Entonces lo mismo, a tocar guitarra se aprende tocando guitarra conforme al tiempo. El perseverante. Exacto. Vaya, y este, ¿cómo se llama? Este video es la tercera, la tercera... Edition. Ajá. La tercera ruta o ronda, ¿cómo vamos a decir? De viraje. En aprendizaje. La primera vez lo hicimos en casa de Henry. En aquella sacanderita. La segunda vez lo hicimos en una cancha. Y esta vez lo hicimos ya en la calle de aquí de San Antonio y medio. Hoy queríamos mostrar un poco de la calle de zona rústica para manejar. Pero, está en un tiempo temporal. No sé cómo se llama este volado. Pero en un tiempo temporal. ¿Pilar? Pilar. ¿Qué no es lo hice? Ya no. No hay pilares ya. Pilar se llama. Pilar. Entonces, por eso. Pero, Coco vaya cambiando el tiempo. Yo, pronto ya me van a ver ya, digamos, manejando ya la moto. Pronto lo vamos a ver de un solo llegando ya en su mulita. Ya, ve. Casa a la sede. A él no le mata un pato vano. Porque ya Henry ya lo comenzó. Ya lo comenzó. Le dije yo. El día que maté. Ey, hagamos los sopas. Hagamos los caldos. Y yo te dije. Ay, yo con tristeza. Agacho. Este, vamos, le pesa la conciencia. Ya no le seguía hablando. No, yo. No tuvo valor. No tuvo valor. No tuvo valor. Es el mismo día para buscar los cuadros. No tuvo valor de hacerlo en caldo. Mejor, mejor. Agarre. Agarre el chucito. Y de los dos de las patillas, man. Y dijo hacer un hoyito. Pero mira, ve. Así le estaba haciendo. Mira, no es mentira. Yo desde lejos, a mí tristeza me daba de que. Este, así le estaba haciendo. Le estaba haciendo así. Acabó el hoyo. Y así decimos. ¿Por qué va a ver el pato? ¿Qué hace el tamaño, man? Después ha ido el hoyo así. Le echó la tierrita así. Y ya le echó por la vacía. Ya estuve. Y así todavía se queda bien. Vamos a Antonio Neville. La tele. Le voy a conseguir. Me dijo la compañera. Me dijo el pato. Porque mira, va a llorar el patito. Y nos dimos la misión. ¿Está vos ando viste ahí, man? No, yo no vine. Él solo me contó. ¿Qué? 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 Ah, si usted daba. Vamos, fuimos por aquí. Me dio el caserito ahí. A traer la patita, man. ¿Vien? Ahí tiene la compañerita. Niño de oro ya no quiere ir hoy porque ni las muchachas, man. Yo me llamo Jaime León. Sí, neta que Henry se preocupó. Yo me llamo Jaime. Puchica. Neta que Henry se preocupó tanto. Si el siguiente día que yo iré, puchica, vieron lo que me pasó. Le maté el pato a mi mamá. Me dice, pero ya le tengo un reemplazo, man. Sí. Y mi tía María ya sabía, ya, ché. Antes de que le dijera Henry, ya. No, es que cuando llegó ella se fijó que ya no era la misma pata. Ah. ¿Y cómo le daba a papá? Sí, como. ¿Y cómo le daba ahí? ¿Y los perritos ahí se han escapado también, babo? Sí. Se han escapado. Los perritos ahí se han escapado también, porque la foto hace por el retroceso, a comer estrecho ahí, babo. Y a veces ellos se meten debajo. Sí, es que es de la alegría de los perros, para que él vaya llegando en veces. Sí, entiendes. Ajá. También uno cuando anda en moto, a veces a estas gallinas matan. No, me ha matado ni una gallina. No, ya que ya le pongo. No, el queche. Mira, cuando ya pasé de regreso ya no estaba aquí, hasta como que solo se pasmayó. Ay, pues mira, el dueño, chero, y vale 10 dólares, le cojan 20. Nos han pagado 25. Ah, pero yo le dijera, si yo llegara a matar a una gallina, verdad, le dijera, vaya, ¿cuánto vale entonces la gallina? Me dijera, 15 dólares, babo, chido. Y me ha echado la gallina. Sí, pues sí. Pues sí. Pues sí. Pues sí. Ellos quieren, lo que pasa con ellos es que crees que le pague la gallina y ellos quieren echar el sopón. Qué guapo, ya. Me ha dicho usted, señor. Con justicia, con justicia. Sí. Yo le doy el billete a ver. Sí, sí. Pero. Entonces. Ahí estamos, verdad, la cuarta edición sería en carretera, cuando ya esté un poco mejor. Y yo me fui acá, así, para el lado, viendo atrás, para captar las mejores imágenes, verdad, porque su reportero está ahí, ¿de dónde? Se está captando las mejores imágenes, así que ahí estamos, porque viene Elber. Muchas gracias por ver los videitos ahí, y gracias por compartir, gracias por dar like y comentar ahí, comenten ahí, comenten alguna de sus cosas por ahí. Sí, vengala, vengala, vengala. Sí, claro, vengala. Esta potrancita ya la ha estado malo, creo que no necesita más cosas, que yo pienso que ya la tenéis de otra manera. Yo decía, hay pequeñitos detalles, pero eso lo van a ir logrando ya. Pero mira, háblale al oído, los oídos de ella son estos, entonces. Yo le pongo ahí que le pongo una dulcita, mirele, de allá, inviértelo, plata, chero. Oí, ¿cómo oí? Tiene que ir a la policía, no la diga por ahí. No, 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 por detalles acá no, si dañas a esta sí. Porque ya viene la Navidad, póngale una rinduera. Ajá, y ponele el sonido aquí, como es la Navidad. Ah, cabal, cabal. Como tantos sonidos. Ahí vas, eso, eso. Y viendo. Está bueno ahí. Está bonito. Saludos, entonces. ¿Estamos? Saludos. Vamos a ver el rico café. No dejen el rico café. Claro, si para eso me están aportando. Está borrando, hombre. Vámosle entrando. No, pues vámosle entrando. Gracias ahí por estar siempre. Les queremos mucho. Este día nos está bien rico con nosotros. Buenos días, ya le dio. Hoy nos está bien rico con nosotros, porque siempre debido a la circunstancia de salud. A mi papá, entonces él siempre sale ahí a hacer los viajeros y las responsabilidades. Y él siempre le hizo. Ajá, martes y viernes, pues no puede estar con nosotros. Por eso nos dijo, ahí graben su videíto y dijo la última salida ahí. Entonces por eso no está ahí, pues mandamos salud y que todos los bailajes estén mejor. Que está mejor, gracias a Dios. Ahí está. A mí me agrada algo de él. Un día estaba, pasó una noche bastante, un poco... Complicadita. Y teníamos un evento allá, verdad, en la casa. Y este, y le dice, le dice este... Le dice este... El tío Froyla, hey, vaya a poner una maca allá. Le dice. Vaya, le dice Henry. Le dice, papá, le dice. Y entonces va a estar ahí con nosotros. Después de pasar una noche bastante... Pues claro, le dice. Así. Pues claro, como quieres decir, es que... No, es que... Don Froyla es un... Un roble. De un palo. 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 Cuando me vio. ¿Qué va a hacer? Me dijo. Cuando íbamos, estábamos poniendo. Las pitas. Ah, ya le dije yo. Va a estar bonita entonces. Así dijo. Yo le dije, yo le dije que íbamos a poner... Ah, Henry le puso una maquita delgadita. Chiquitilla. Y la toma. Y no cabía bien. Había peligro que se fuera así. Y ya le dijeron, mira, las maquitas. Ahí mismo pues. Ya voy a ver, me lo pongo. Al rato ya jugaron. Y es que el día cuando... Cuando lo regañó. Que el día que le dije. Bueno, iban a poder poner a Hamako. No. Porque no le podíamos poner. Chalala. Qué desgracia. Qué desgracia. Más fácil lo ponía él. No, pero el Golden Boy. Porque... Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Entonces ahí estamos, sí. Ya nos defendimos. Nos defendimos con ustedes ahí. Siempre ahí están. Con el licenciado... Carlos, ajá. Sí, ahí estamos. Ahí está el Golden Boy. Mira. Rica miroga, Iban. Y en las cámaras abrieron. Y en las cámaras abrieron. Tienes cámaras. Y ahorita rico café, no más. Rico. Coffee. Bueno, pues saludos. Saludos a todos. Bendiciones. Bendiciones.